este es si lo decirte para un entero se va yendo pues la tarde se va yendo el sol para darle paso a esta nueva noche de hoy jueves 15 de julio 2021 la movilidad acá en sí lo ve a estas horas de la tarde noche cuando ya pues comienza a cuajarse la noche de hoy jueves 15 de julio el cable operando normalmente energía normal acuatón normal cantado normal en este día número 320 el elemento selectivo en colombia en el valle del cauca en cali en la 20 en siloé y en este anochecer acá en la ciudad de cali pero especialmente en siloé anochecer acá en siloé cali colombia sur américa hoy se presentaron 496 fallecimientos por la pandemia así que es de vital importancia que hacemos el tapabocas para disminuir la velocidad de este costo global se presentaron 18 mil 70 nuevos contagios y 496 fallecidos repetimos por eso de vital importancia que usemos el tapabocas la gente llegando pues de sus trabajos rumbo a sus hogares para descansar la gente en bicicletas en motos en particulares en servicio público transporte en la villanueva belén todavía la ruta 72 sanidad de 32b que están funcionando ya llevan para dos meses y medio que no esta ruta no en tránsito se va a la tarde definitivamente para darle paso a esta noche de este jueves 15 de julio de 2021 recuerde que hoy se presentaron 496 fallecimientos por la pandemia por eso es de vital importancia que usemos el tapabocas a la noche será acá en la ciudad de cali precisamente en siloé hoy jueves 15 de julio de 2021 con bastante viento amenaza de lluvia para las horas de la mañana se va haciendo pues la tarde definitivamente para darle paso a la noche de hoy jueves 15 de julio de 2021 con bastante viento se va yendo pues la tarde definitivamente para darle paso a la noche de hoy jueves 15 de julio de 2021 con bastante viento Definitivamente se va yendo a la noche para darle paso, se va yendo a la tarde para darle paso a la noche este jueves 15 de junio.